Estamos aquí de regreso y hoy día les traigo un book haul Esto es lo que compré el mes de febrero de mi IDALDEF De unos libros que pedí en Amazon Así que vamos a empezar porque tengo un unboxing Que es de lo que me llegó en Amazon Y sí, entonces les voy a mostrar primero los libros Que compré en inicios de febrero Y esos libros son Inaimi y Inaimi de Tahara Muffy Este es el tercer y último libro de la trilogía de Shatter Me Y este trae las novelas cortas de Warner, Adam Y un pequeño pedazo del diario de Juliet Realmente se podrán imaginar que todavía no lo leo Tengo muchas ganas pero al mismo tiempo me da mucho pendiente empezar ya el libro Porque es el final de la trilogía Y la verdad tengo mucho miedo finalmente con quien se va a quedar Juliet No sé, como que todavía no me decían si son Team Adam o Team Warner Y sí, estos libros yo esperaba mostrarlos en mi book haul anterior Pero se demoraron en llegar Entonces por eso los muestro ahorita Y de ahí otro libro que me pedí en Book Outlet Que yo también pensé que no me iba a llegar Y me llegó porque yo me había pedido Dash and Lilies De... no me acuerdo el nombre del autor Y ese no llegó Pero este libro sí llegó Y la verdad estaba un poquito triste porque no me llegó Dash and Lilies Pero al mismo tiempo me gustó que me llegara este Porque es la tercera parte de la saga de The Soul Seekers de Alison Noel El tercer libro se llama Mystic Y acabo de leer el segundo y realmente terminó muy interesante El cliffhanger fue así como que de... Entonces me agrada mucho tener ya la tercera parte Y ya solo me falta un libro para completar la saga Yo me fui al DF a conocer a Cassandra Clare Como muchos sabrán Y sí, para los que me han dicho que hago como un video Contando mi experiencia Hice un daily vlog ese día Y ya lo estoy como que editando Entonces despérenlo pronto Pero sí, sí voy a hacer un video de eso Para que vean mi experiencia y mi día en DF Entonces sí Pero bueno, ahí en DF compré varios libros Mi amiguito Gibran del canal de Ian Millard Fue muy amable Y me llevó a muchos lados Hacía librerías y a plazas Y finalmente fui al péndulo Que está en Condesa creo que era Y la verdad no encontré nada Solo encontré un libro Pero consideré que estaba muy caro No tenía muchas ganas realmente de adquirirlo Entonces decidí no comprar nada Y de ahí fui a un Gandhi Y terminé comprando ahí varios libros Entonces está The Lime of Story de Chris Colfer Este libro lo compré realmente por recomendación De mi amiguito Andy Del canal Y Ahora Que Leo Porque a él le gustó mucho Y me dijo Está bien padre Es un retelling de varios cuentos de hadas Y yo así de Oh my god Porque realmente ustedes saben que yo amo los retellings Y la verdad yo no lo había comprado Porque yo lo quería comprar en Hardback Porque el segundo acaba de salir Y creo que ya salió el tercero Y pues están en Hardback Entonces por eso simplemente dije Pues no me espero Pero estaba a 129 pesos Y dije Sí lo tengo que comprar Y para los que no sepan Chris Colfer es el actor que hace a Kirk Angley Entonces dije Oh my god Vamos a ver qué tal Y pues sí la verdad Me llama mucho la atención De ahí me encontré una cosa Que yo dije Oh my god Lo tengo que comprar así No dudé Y ese libro es The Fall of Five De Pitacruz Lord Como ustedes saben Yo me compré El box de los tres primeros libros Cuando fui a la fila de Guadalajara Me lo compré en Gumbin Y estaba yo con mucho pendiente Porque el cuarto libro apenas salió Y está en Hardback Y hasta junio sale En Paperback Pero fui a Gandhi Y en Gandhi lo tenía Y fue así de Ok lo voy a comprar Y punto Entonces sí Ahora ya solo me falta leer The Rise of Nine Y este para estar al día con la saga Y esperar que salga el último libro Y sí la verdad Veremos qué tal Luego compré Beautiful Redemption De Camilar Shane Margot Me gusta mucho esta edición Porque es la de colores Entonces ya combina mucho Con las ediciones que yo tenía Y sí Finalmente voy a saber Qué onda con esta serie Cómo acaba Qué pasa después del final De Hermoso Caos Entonces sí Y mi amiguito Gibran A él le gusta mucho Una trilogía Que acaba de terminar Y estaba así Como que debes leerlo Debes leerlo Léelo Léelo Y entonces ahorita que fuimos Lo vendían en Gandhi Y me dijo Te lo voy a comprar Y te lo voy a regalar Para que lo leas Y yo así de Está bien Y este libro es puro De Juliana Bagot Realmente Ya lo empecé Llevo como 50 páginas Y la verdad Está interesante Todavía no me agarra Así como que Las ganas de seguirlo leyendo Pero va a ir Más o menos Entonces Pues veremos qué tal Y ya les diré Qué onda Porque voy a hacer Una reseña de este libro Para que Contarles mis pensamientos Y ahora Vamos a pasar Al unboxing Y bueno Uno de los libros que compré Realmente fue un libro Que yo vi en un catálogo Que me mandaron Todos De Books and Wonder De la librería de Nueva York No tengo idea Cómo fue que llegó a mi casa Un catálogo Eso creo que es porque En algún momento Yo hice Registré ahí mi dirección Porque iba a comprar El tercer libro De la trilogía de Legend El de Champion Pero mirad Entonces lo compré Y creo que es por eso Que me llegó el catálogo Y vi este libro Y dije Se ve interesante Leí la sinopsis Y pues me llamó Muchísima la atención Como ustedes saben Yo soy una fan De los retellings Entonces cuando vi Que era un retelling Dije Vamos a ver qué tal Y ese libro es The School for Good Animals De Y pues sí Realmente Les digo Más que nada Fue la portada Y la historia Me llamó muchísimo la atención Es un estilo Ever After High O sea Como que la temática Es una escuela Donde van villanos E heroínas Donde les enseñan Las cosas de las heroínas Y los villanos Y nuestras dos protagonistas Nuestra protagonista No me acuerdo Cómo es la rubia Ella Es como que muy buena Muy buena Y la otra Es como que X Y cada una Como que ya tenía la idea De que iba a ir a la escuela Para niños malos Y la otra iba a ir Para la escuela De los heroínas Pero algo extraño Pasa Y termina que La de pelo negro Se va a la escuela De los buenos Y la de pelo rubio Se va a la escuela De los niños malos Entonces Es ahí donde Se deben descubrir realmente Por qué es que pasó esto Y sí les digo La verdad Me llamó muchísimo la atención Incluso la portada Está hermosa Entonces ya veremos qué tal 3 de Marisa Meyer Y realmente me llama Muchísima atención Me dijo mi amiguita Lucía Que realmente el libro Está muy bueno Entonces ya estoy muy emocionada Por leerlo Aparte me gusta muchísimo Scarlet y Cinder Entonces Me agrada mucho Este retelling Que sea de Rapunzel Aparte me gusta mucho Las portadas Y pues sí Ya es el tercer libro De la saga Que son cuatro libros El próximo año sale El último libro Y pues sí También veremos qué tal Ahí me pedí Un clásico Porque Tengo ganas De volver a empezar A leer mis clásicos Porque yo amo leer clásicos Y vi este libro Y la edición Me gustó mucho Es una edición de Puffin Que es incluso Uno de los libros Que encontré en el péndulo Pero dije Luego lo compro Entonces Este libro Realmente fue uno Que lo vi Y dije Tengo que leerlo Porque me encanta La película Y ese libro Es The Little Princess O La princesita De Francese Hudson Burnett Él también escribió El Jardín Secreto Que es otro libro Que quiero leer Sé que hubo En el club de lectura De clásicos Se leyó ese libro Y pues sí Realmente quiero leer ese libro Y pues este Está hermoso Y me gustó muchísimo Les digo Como que la edición Son varios libros Así clásicos Que están editados Y de esta manera Entonces me quiero Comprar algunos Para tener como que Una edición Que se vean todos bonitos Porque son de diferentes colores Y realmente Cuando vi que estaba el libro Y dije Oh my god Yo amo esa película Entonces dije Tengo que leer el libro Ya por último Les traigo un libro Que yo vi El trailer De la adaptación Al cine De este libro Y realmente Me llamó muchísimo La atención El trailer Yo quiero ver la movie Pero cuando vi Que estaba basada En un libro Dije Necesito leer el libro Antes de ver la movie Porque la movie Se ve muy buena Pero dije El libro va a estar Mucho mejor Entonces Finalmente Lo tuve en mi wish list Bastante tiempo Y finalmente dije Ok ya Lo voy a pedir Porque quiero ver La película ya Este libro es Summer in February De Jonathan Smith Trae la portada De la película Y la verdad No me importa Me gustan muchísimo Porque les digo El trailer De la película Se ve súper padre La escenografía La fotografía Toda parte Les digo Yo soy como que Una fan De las películas Como que ambientadas En la parte histórica Esta historia Realmente Es como que Lo que pasó En un verano En febrero Y estos son Como que Les cuentan La historia De un artista Y de la mujer Que se enamoró De la artista Y otra persona Que estaba enamorada De esta mujer Más o menos De eso Vi que trataba El trailer Realmente No estoy muy segura Y todo esto Se desarrolló Antes de la guerra Entonces La verdad Me llamó Muchísima la atención Dicen que es Una historia De amor Muy bonita Y eso Dicen también Las reseñas Entonces Pues sí Veremos Que tal me va La verdad Tengo muchas ganas De leer este libro Y pues sí Estos son todos Los libros Que les traigo En este book haul Espero que Si hayan leído Algunos de ellos Me digan Que les pareció Si les gustaron Si no les gustan Pues sí Eso es todo Ya saben Que les dejo Mi Facebook Mi Twitter Mi Goodreads Mi Instagram Mi Tumblr Mi Vine En el tururú De aquí abajo ¿Qué estás imaginando Con los libros? Yo soy Adriana Nos vemos pronto Bye